y bueno vamos a prepararnos para las festividades de la que ya están muy próximas este festejo propio de los oaxaqueños que es conocido ya de de forma internacional un festejo en el que precisamente nuestras autoridades municipales que en este caso representa el comisario de vialidad del municipio de Oaxaca Agustina Dabel Guzmán Fernández de Jauregui pues están preparando ya operativos especiales con motivo de este no solamente festejo de la guelaguetza sino del periodo vacacional que ya se aproxima ¿verdad comisario? Así es como también la feria del mezcal. Por supuesto ¿qué tareas son las que están ya previstas para estas actividades? Bueno lo que es la lo que es este el área de lo que es el área de de las festividades que se vienen me estamos manejando lo que nos estamos capacitando queremos que se capacite la gente para que en el área de turismo para tener la para tener la la atención con los con los con el turismo para lo que preguntan ¿no? Un turismo no nada más viene a lo que es la guelaguesa quiere ver casas quiere ver este parques quiere ver la comida quiere ver este la cultura quiere ver artesanía en este sentido yo les estamos dando ya prácticas nos está apoyando turismo municipal para que este se capacite en las personas y algo sí que también se nos deja venir pues es la gente que llega y no conoce no conoce la ciudad en este aspecto tenemos implementamos operativos que les llamamos un operativo mixto este dispositivo es para para manejar lo que es la doble fila lo que es también para que no se estacionen en áreas de discapacitados y lo que es el lugar prohibido también tenemos lo que es la barredora la barredora pues este va involucra todo lo que es este el cinturón de seguridad y más más este más este que nada es para implementar este estacionamiento también de lo que es este implementamos estacionamiento pero lo que es para turismo áreas para turismo y lo que es este el carrusel este carrusel es muy importante en estas fiestas pasadas de semana santa si se lo implementamos porque la gente viene no conoce lo que es el ser ahí marcamos una una motopatrulla va al frente marcando el límite de velocidad y evitamos así este que la gente vaya más velocidad porque nos ha ocasionado muchos accidentes en lo que es el ser ahí se llama carrusel y ahí vamos este manejando el límite de velocidad también quiero manifestarles que se están poniendo ya señalamientos a lo largo de algunas vías en algunas vías de límites de velocidad como marca el reglamento lo que es en la en las escuelas pues el límite de velocidad máximo es de 20 kilómetros y lo que marca el reglamento dentro de la ciudad de oaxaca es de 40 kilómetros con esto no quiero yo que no quiero yo decir que esto lo estamos inventando esos letreros siempre han existido de que no los no los hayamos respetado es otra cosa pero los señalamientos siempre han estado nada más que está uno cada kilómetro yo creo ejemplo en el cerro hay un inclusive en el cerro había uno de 30 kilómetros cosa que pues bueno ahorita ya lo estamos cambiando a 30 lo que es el área de las escuelas como avenida universidad lo tenemos que poner a 20 que son escuelas así lo marca el reglamento lo que es en otras avenidas son a 40 kilómetros en el interior de la del municipio es a 40 kilómetros esto también quiero anunciar porque se nos va quiero decirlo a la población vamos a implementar ya los estamos poniendo los señalamientos para que la gente conozca cuál es la velocidad a la que debemos ir manejando por estas vías porque se nos viene lo que es la foto multa ya vamos a tener foto multas es una foto donde sale tu placa sale a qué velocidad venías y se te va a hacer llegar por este a tu casa a tu domicilio para que podamos tener la comodidad y la pagar yo creo que municipio va a entrar en contacto con algunas instituciones bancarias o unas tiendas de departamental o sea para tener la comodidad de poder hacer el pago no este operativo quién lo va a manejar este comisario va a ser algún oficial de vialidad o van a ser máquinas las que se van a cargar no son máquinas son máquinas ya es una es una son este cámaras ya instaladas no sé si ya se hayan dado cuenta cada 50 así lo marca es una norma federal que si vamos se instalan fotomultas cada 50 metros tienes que tener la señalización para que no vengas después de que no no tenía yo el conocimiento no lo vi no este no me di cuenta no me lo no me lo este no me lo hicieron ver cada 50 metros están instalando estas 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 señales de límite de velocidad por favor repítanos cuando entre un funcionamiento y este programa y al momento las cámaras han sido instaladas ahorita estamos ya instalando los los señalamientos ya estamos instalando los señalamientos en cuanto entren a funcionar las cámaras se te va a poner un aviso en el que dice este próxima vialidad este con límite de velocidad por cámaras ya que vaya a llevar un letrero en el cual se te va a decir que ya están instaladas las cámaras para no sorprenderte claro en esta materia pues oaxaca sigue modernizándose es un logro importante el que han tenido porque con esto pues también le evitan más carga de trabajo a la gente que está en los cruceros a la gente que está haciendo trabajo para darle fluidez a las avenidas verdad esperamos que ya en estas próximas hablando de las fiestas que se nos dejan venir esperamos que ya cuando la cuando estén las fiestas ya estén instaladas las cámaras algo que sí quisiera comentar con respecto a lo de la feria del mezcal pues son fiestas son fiestas a festejar pero festejar con medida yo insisto mucho que la combinación de lo que es el alcohol y la gasolina no con no combinan ahí sí es muy claro que es una combinación desastrosa y evitemos accidentes evitemos este pues si tomamos vaya la comodidad de un taxi o el mismo transporte urbano esto sí lo quiero yo dejar este o hacer mucho este énfasis por los accidentes que se nos han venido dando año tras año que todo mundo conoce pues no es malo festejar siempre y cuando no manejes no claro lo hagamos con conciencia y bueno por qué no aprovechar esta publicidad que se ha dado ya en otras entidades como el distrito federal buscar un conductor designado verdad alguien que sea a cargo de del vehículo en caso de que se decida ir a festejar y de a tomarse algunas copitas algunos mezcales y bueno para para regresar con bien a casa y evitarse problemas también ante las autoridades así es así es bien en estas fiestas aprovechamos vamos a aprovecharlas vamos a gozarlas vamos a disfrutarlas pero con medida claro y bueno tenemos también hay algunos otros asuntos pendientes me estoy enterando de que van a recibir patrullas nuevas próximamente patrullas que les van a permitir la actividad que ustedes realizan la responsabilidad que tienen a cuestas y que es muy grande pues lo dicho como lo estamos haciendo al principio del programa cuando nosotros recibimos recibimos cuatro patrullas este para funcionar pues es algo ilógico las dejaron caer no les dieron mantenimiento pues bueno total que recibimos una un área con cuatro unidades ahorita ya la por gestiones del señor presidente vamos a recibir ya no sé yo creo que estamos en 15 20 días para recibir nuevas patrullas nuevas unidades van a ser motocicletas van a ser motos van a ser unidades este vaya patrullas vehículos y con eso vamos a tratar vamos a esperar dar más servicio a las fiestas para estas fiestas que se nos dejan que se nos dejan venir no claro el comisario hemos visto que hay conductores que de forma frecuente van manejando llevan al bebé en sentado en las piernas esta es una irresponsabilidad muy grande y además no lo permite el reglamento no para nada para nada al contrario los niños menores de 12 años en la parte de atrás en un asiento especial para niños y este y tengamos en cuenta que una velocidad de 60 70 kilómetros por hora tu peso se multiplica por cuatro entonces imagínate llevas un niño enfrente si yo pequé peso 100 kilos lo multiplico por cuatro pues casi es media tonelada pues que se le dejo ir a un niño o un accidente pues un niño sale volando efectivamente porque son 60 kilómetros mío más 60 kilómetros del que vienen este enfrente pues es un trancazo ya que suma se multiplica la velocidad y pues el niño sale volando por el parabrisas por eso deben de ir atrás los niños menores son niños que no tienen conciencia de la situación de peligro pero tú sí como adulto que ya vienes manejando entonces ahí sí tenemos que tener cuidado sobre todo que demos cuenta y vuelvo a repetir lo más importante en esta vida pues la vida misma y si no es la tuya pues por lo menos la de tu hijo o tu sobrino que llevas al lado claro los fabricantes de vehículos instalan estos cinturones de seguridad no porque les guste provocar la incomodidad al conductor sino por una razón que es la propia seguridad de quien va manejando y de quien va a bordo de este vehículo a veces no entendemos la insistencia de las autoridades cuando nos exigen nos obligan nos insisten a utilizar el cinturón de seguridad aquí también hay sanciones para quien no lo utiliza sí claro que sí de hecho este entra dentro del programa de este como se llama barredora el cinturón de seguridad y y lo que es muy importante acuérdate que un trancazo vaya ya creo que a 30 40 kilómetros ya se activan las bolsas de las bolsas de aire una bolsa de aire trae una velocidad de impacto tremenda o sea si te puede vaya si traes el teléfono traes el bilé o traes una pluma pues una a un a un trancazo esa velocidad te si te hace bastante te hace mucho daño y es precisamente lo que más ocasiona el daño a un menor de edad porque viene completamente indefenso por supuesto comisario y bueno pero también tenemos entendido de que hay algunas otras actividades que van a traer impacto a la capital oaxaqueña actividades que están próximas a realizarse sobre todo en lo que se refiere a la remodelación de de vialidades tenemos ya programas aquí muy importantes que nos han hecho favor de 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 informarnos por ejemplo en la rehabilitación integral de de algunas avenidas de algunas calzadas de la ciudad de oaxaca porque no nos platica de ello comisario pues sí claro como hemos visto ya en algunas calles por ejemplo la casa de la república o calles del centro histórico pues precisamente para evitarlo de las aguas hemos estado se ha estado trabajando en lo que es la rehabilitación de dichas calles vamos a entrar ahorita me está haciendo llegar ya la secretaría de infraestructura del gobierno del estado un programa que es en conjunto con el gobierno municipal donde se va a remodelar o se va pues sí vaya a arreglar lo que es la calzada porfirio esto me están haciendo saber que entra pues ya sea este mes la sea el inicio el inicio de 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 esta remodelación es lo que es el mes de junio o lo que es el mes de julio es como me lo están haciendo saber el gobierno del estado esto entra en siete etapas si entra en siete etapas y aquí si me gustaría ponerle la primera etapa es de la fuente de las siete regiones a heroica escuela naval militar esto esta es la primera etapa es del lado izquierdo de la de la calzada la segunda etapa es de heroica escuela naval militar a belisario domínguez la tercera etapa es de belisario domínguez a niños héroes entramos ahora por el lado derecho entra la cuarta etapa que es de la fuente de las siete regiones a heroica escuela naval militar la quinta etapa es de heroica escuela naval militar a belisario domínguez y la sexta etapa es de belisario domínguez a niños héroes la séptima etapa ya la última pues es la parte donde está la fuente de las siete regiones esto se van a hacer dos vías dos este dos este vías de circulación una de norte a sur y de sur a norte como estaba hace muchos años hace 20 años yo creo que estaba así la circulación se va a tener un camión en medio se van a ampliar las banquetes las banquetas y pues todo esto es para embellecer la ciudad disfrutar la ciudad caminando porque de lo que se trata es precisamente de ampliar las banquetas es para que la gente la camine y la disfrute se van a remodelar las bancas aquellas tan bonitas de de cemento que tenían unas grecas se acuerdan ustedes los que vivimos en nuestra época hay algunas que todavía se pueden rescatar y este es para disfrutarlo pues en compañía de la familia y caminando lo para lo que se nos deja venir a las fiestas esta esta remodelación reconstrucción tiene un tiempo eso va a ser por un tiempo de 18 meses le parece bien si hacemos una pequeña pausa comisario regresamos de inmediato porque hay más información que vamos a estar conociendo de viva voz de nuestro invitado del día de hoy el comisario de vialidad del municipio de oaxaca de juárez agustín adabel guzmán fernández de jauregui ya regresamos